Hola hermanas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video Como vieron en el título y en la miniatura de este video El día de hoy me encuentro con este personaje Muy polémico y muy querido a la vez Entonces hoy vamos a estar solucionando o hablando Para que ya estemos de... Pequeñas diferencias Ajá, para aclarar ya todas estas diferencias que tenemos entre ellas Y dejar ya todo solucionado Dejar en claro que vamos a retomar Nuestra amistad Porque yo no quiero tampoco votar tantos años de amistad Pero obviamente cada quien va a tener su espacio pues desde ahora Y si nos tenemos que juntar para poder grabar algún contenido Pero ya no va a ser digamos tan, tanto, o sea seguido Sino que como que de vez en cuando nos vamos a tomar Porque ahora ambas tenemos nuestros proyectos Entonces las dos tenemos que estar centradas en cada una de nuestras cosas Ella, yo le voy a dar su espacio, su tiempo y yo también Yo no quiero que afecte a mi pues nueva, donde estoy empezando pues mi nueva carrera Pues entonces pues para mí es una carrera Porque voy a empezar un proyecto nuevo Entonces no quisiera que afecte por este tipo de cosas O este tipo de comentarios o cosas que llevan y traen Y pues por eso busqué la solución La mejor solución que era pues tratar de llevarnos, solucionar esto Y para bien de ella y para bien mí Así que por favor lo único que les pido es respeto hacia ambas Respeto hacia las dos personas Somos unos personajes y tanto como muchas personas nos quieren Otras nos odian pues muchas personas nos quieren ver juntos Otras nos quieren ver separados Pues yo sé que la maldad existe y va a existir siempre Entonces pues mucha gente me dijeron que sí Que te han hecho esa, que te han hecho un no sé Yo la verdad que al final no sé Yo te quiero una silla A mí me parece más esa silla para que se sienta aquí esta perra Porque tenemos, es un cara a cara que podemos hacer Ya eso, ya eso Ya eso, ya eso Ya eso, ya eso Ustedes amamos porque no estamos aquí Allá, es un cara a cara Mírame aquí La perra no me está soportando Oye, era de verdad Niña Yo soy el juez Yo soy el juez Escuchen Te lo juro que yo no tengo nada planteado A mí sé que pregunta le voy a hacer a esta muchacha Y que no, no está No, nada Esto no está planificado Simplemente se dio el día de hoy pues la oportunidad Y yo no quería, ni quería hacer esto Pero ella está haciendo un like Y yo no voy a desaprovechar porque contenido es contenido Y yo voy a hacer un video ahorita para subirlo a YouTube Y ya como estoy dándole promoción O estoy promoviendo mi contenido ahí en YouTube Que estoy con Julián Ruiza Allá van a ver el video Y soporte Que no va a pasar No, es mi Es mi Ahora mismo Yo creo que ya tiene el alcance Que necesita Bueno, Ana Ha pasado aproximadamente ¿Qué tiempo? Un mes A ver, ¿cuándo fue el 28? ¿Qué estamos? 27 Ya estamos 27 No, pues 28 28 Un mes Después de un mes Nos vamos a ver Las caras Tu fe, tu fe Siento que no es El El mejor lugar Y el mejor momento Siento yo que necesito Nuestro paso Voy a irse para la cuarta Adiós Es que No sé Siento como que quiero hablarlo Así Ya te muestro por yo Por mujer Yo Porque yo hice pelada No, no, no No se siente Ya, no se siente atacada Solamente que queremos hablarlo así Como más Más privada Exacto Ya, exacto No, no es para haber revivido Su sentimiento A mí sí me dolió Miren, yo voy a hacer franca con Angie Les voy a ser sinceras Este es como un debate No es como un debate Aquí Yo sí voy a ser sincera Mira A mí sí me dolió Todo lo que pasó En este entonces Contigo Porque Yo no pensé Que tú ibas a llegar A ese extremo De O sea De tomártelo tan a pecho Porque cuando tú te fuiste Yo te dije Yo no te voy a buscar Porque es una tontera Para mí La razón por la que tú Tú te vayas ¿Me entiendes? Entonces yo dije Yo luego hago su espacio Y quiero verla Si realmente se va o no se va Y te fuiste Te fuiste Pero en lo poco que me conocían Tú sabes Que cuando yo tomo una decisión Yo pues no estoy Yo lo sé Pero tú sabes Que esa decisión estaba mal Porque en sí No era para haber quedado así Si tú te ibas Tú tenías que haberte ido tranquilita Y el día siguiente Tenías que haberme dicho Que no me piensas hablar O algo así No era para haber hecho Todo el show Que hiciste Yo no hice ningún show Solo cogí Oye Eso fue show La verdad Yo cogí y me fui O bueno Fue una reacción Inevitable Una reacción Porque no me Fuiste sincera No fuiste Yo te demostré Mi lealtad Te demostré Mi sinceridad Y tú no tenías Por qué haberme ocultado Nada Porque yo no te ocultaba Nada Ya te ocultaste Escúchame Escúchame Ya aquí lo vuelvo Y lo vuelvo a repetir A veces en la vida Hay cosas Que uno No se puede Decir Entonces O sea Yo no te estaba ocultando La gran cosa Porque Esos chicos No tenían nada que ver Contigo Y tú lo sabes Ni conmigo tampoco O sea Es algo que simplemente Se dio por medio digital Y ya Porque yo no he cruzado Todavía Ese límite con ellos Y tú sabes Que ellos no tienen Nada contigo Aquí Dígamelo y aclarlo ¿Tiene o no tiene Algo como la No sé Oye Si ellos me escriban Primero a mí Ya Pero eso no tiene Nada que ver O sea Igual Pero tú tenías Que vermelos Comentados Aquí Tú te los comiste Pero bueno Volviremos Al pasado No 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 Que no vuelven Al pasado Porque no es así Ya Ah ya somos Amiguitas No Volviremos El pasado No Aquí hay que aclarar Solo aquí Afirma Te los comiste Sí o no 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 o sí Porque a mí O sea No aquí Sí o no Es que yo no me la comí Pero ella Tenía la intención Pero mira Cuántos años Han pasado Desde el 2020 Que ellos te escribían 2020 No me vengas a mí Decir que fue recientemente Porque no ha pasado No ha pasado Entonces Pero todavía Me siguen escribiendo No sé si quieren Si te escriben o no Eso ya ni me interesa Porque yo no tengo Nada con ellos Yo solamente Fue algo que se quiso dar Pero no se dio Punto Entonces Todo esto Ella lo iba Tomando como que Como traición Y yo no sabía Hasta que ese día En el cumpleaños Mi hermana me lo dijo Y yo dije No perra A mí me vas a aclarar eso Porque no Eso no son traiciones Y ya Pasó lo que tenías Que pasar Nos disgustamos Lo que sí me molestó Fue todo lo Acontecido Que sucedió En el transcurso Del tiempo Que nos dejamos De hablar Entonces Yo la conozco a ella Y yo sé como Ella es de temperamental Tiene un carácter Que pues Si tú le vas a decir algo Ella se va a defender Y siempre ha sido así Pero yo siempre He tenido mi lado Yo soy como la más Más pasiva En estas cosas Y yo siempre La he controlado Por eso es que Digamos como que Somos el yin y el yang Porque siempre Hemos estado ahí Sino que ya Esto se nos salió Desde las manos Entonces A mí no me gustó La forma En la cual Ella se expresaba De mí Que yo sí Tomé la decisión Pues de De decirles Pero ella estaba Metiendo su papel De que no me quería hablar No me quería hablar Que esto y el otro Hasta que Bueno Sucedió Lo sucedió Como ella no me quería hablar Yo ya sabía Que ella no quería Nada conmigo Yo dejé las cosas Ahí Yo dije Bueno En cualquier de estos momentos Le voy a hablar Que yo estaba pensando Hablarle Hasta que yo hice un line Y hubo una persona El Adrián Mora Yo creo que Él era el principal De que estaba metiendo Sizaña No sé A ver si era una persona Que se habrá hecho Una cuenta nueva Porque no tenía video O tenía uno de free Y era el que se encargaba De traer información De allá para acá De allá para acá Pero más era a ella Yo dejé que yo Porque yo también No les voy a mentir En el tiempo que Yo dejé de De hablarme con Chaki Igual su contenido En TikTok A mí me parecía En partir Entonces yo veía Como quien dice En vista previa Todo lo que ella Hablaba Pero nunca entraba Entonces Ahí yo me venía A percatar Que el que hablaba Estas cosas Era el Adrián Era el Adrián Mora Hasta que cuando yo hice Un line En YouTube Y ella me escribió Que los seguidores Venían a decirle cosas En el en vivo De ella Entonces eso me molestó Porque ella siempre Ha sido así De que No se puede hablar algo Y ella ya te pregunta A ti De qué hablar Entonces Yo le dije No Chaki Ahí está el video Tómate el tiempo Revísalo Y cuando Lo hagan Ellos fueron A mencionarme A mí Y a decir Cosas que no Que supuestamente Que yo Me involucraron A mí Directamente Exacto Pero yo En ningún momento Yo hablé No En este video No tiene nada Que ver Si a quien No ¿Cómo voy a hablar De ti? Si se supone Que tú y yo Ya no somos amigos O sea Yo no tenía por qué Nombrarte Si tú Pero la gente Que fueron Y no fue uno No, no, no A ver Tú me enviaste Pantallas Y de las todas Pantallas Que me enviaste La única persona Que estaba hablando Ahí Era Adrián Mora Y ahí las tengo Todavía Era Adrián Mora El único Que decía La Julián dijo Esto, esto, esto Esto Nadie más Este muchacho Vino con la Con la cizaña Y ella se lo Se lo tomó En serio Entonces en el en vivo Yo me había desconectado A los cuatro En el en vivo La Shaquille se había desatado Porque yo la conozco Como ahí Se había desatado Y había dicho De cosas Yo aclaré Yo dije la cosa clara Que yo no tenía Nada que ver Con ese Pero lo dijiste De una mal manera Porque los seguidores Me dijeron que Este Te habías desatado Desatado Y yo O sea En las cartas Que me enviaste Se veía realmente Que estaba en putada Yo estaba Te lo juro Estaba indicada O sea que si yo Encima me vinieron a decir Que sí Que yo te Que yo te había pedido Cinco dólares Que te devuelvan Los cinco dólares Para Pero Mira Chami Si tú sabes Tú sabes La historia Porque yo te la conté No tenías por qué Reaccionar de esa manera Y si te dijeron Hay un video Tú tenías que Con una cabeza fría Por eso te digo Mano Ese es el único problema Que tú tienes Con una cabeza fría Tenías que haber ido A analizar el video Y en tal Segundo Donde yo hablaba de ti Tenías que haberme dicho Junia Tú en tal segundo A tal segundo A mí Que yo recuerdo En el envío Que ahí está disponible Yo solamente mencioné Que ya no éramos amigos De la Chacking Que estábamos distanciadas Y que cada O sea que cada una de las dos Estábamos separadas Pero quién sabe Más adelante Si el estilo No nos vuelve a unir Eso yo dije Y yo miren Yo estuve hablando De mis amigas La número uno Número dos Que ustedes Bueno Las personas que ya Conocen mis nuevas amistades Ya saben de quién estoy hablando Y entonces yo dije La número cero Y la gente decía La número cero Me huele como que A la Chacking Efectivamente Algunos atinaron Pero yo nunca firmé Quién era la que Le correspondía La número cero La número uno La número dos Entonces eso Entonces yo le dije Mira Chacking Pero la gente La gente que tenemos Mira La gente que tenemos No es una gente fiable Es una gente que Yo te lo he dicho Chacking Yo te lo he dicho Desde que estamos aquí En redes sociales Uno Mira ahora tú Acabas de Iniciar un nuevo proyecto Y en este nuevo proyecto Vas a tener que Pensar las cosas Muy bien Porque aquí la gente Te va a tirar más De lo que te están tirando En este momento Es más Entonces mira No es por atacarte De nada por el estilo Pero de hoy en adelante Si vas a hacer un contenido Debes de pensar Que vas a tener Tus contras Y tus pros ¿Me entiendes? Entonces Eso Eso Yo a mí Lo único De hecho Donde inicié Soy el primer miembro De la comunidad GVT De hecho Me atendieron muy bien Y todo Pues en esa parte Sí Pero no sé Cómo va a reaccionar El público Porque donde Acabo de ingresar No sé cómo Reaccionará el público Porque hay público Que pues están enseñando Solo a verlos a ellos Y pues ahora Pues ingresar a un miembro De la comunidad GVT A veces no les va a agradar Mucho Exacto Miren Dicen aquí Las dos tienen que hablar Sin dejarse llevar Por los comentarios A los demás Es que ese es el problema Eso En mí Desde que yo tengo Usa razón Yo solamente Una vez fue Que yo dije Que yo no sabía Que era que le estaba pasando A ella Que estaba descontrolada Y que yo la desconocía Porque estaba hablando Cosas que no eran así Entonces yo decía Echa aquí en Diosito Santo Yo la veo La analizo Y digo No, esta no es mi amiga Esta tenía el diablo Yo lo dije en el amigo Y lo digo otra vez Esta estaba endemoniada Estaba Es que tú sabes Que cuando a mí Estaba con el diablo Estaba con el diablo Estaba con el diablo adentro Porque yo la desconocía Yo puedo ser un amor de persona Pero así no Chuta Esa tú es mi amiga Entonces fueron cosas Que no me fueron agradando Y hasta que ya Como ella estaba decidida No hablar Pues yo también Ya tomé la decisión Pues ya De ya no Pues cada quien por su lado Ella por su lado Y yo por el mío Hasta que He estado viendo Últimamente Algunos videos Donde las personas Bueno, like Me decían La chiquín quiere hablar contigo La chiquín ya quiere retomar La amistad O que dejar todo en paz Y yo digo Yo siempre Y te lo dije En la última vez que hablamos Que fue La discusión más fuerte Que tuvimos en TikTok Que las puertas En mi casa Estábamos abiertas Para cuando tú quisieras Hablar del tema Y cuando tú quisieras Retomar la amistad Porque, o sea En sí Yo nunca Nunca dije Ya voy a dejarle De hablar Bueno, sí lo dije Al finalizar Cuando ya Te dije que Ya no quería saber Nada más de ti Y que tomaras Ya dijiste una cosa No, no es fea Me dijiste Y ahí tengo la prueba Dame la prueba Y yo se la leo Yo se la leo O sea, yo sí Yo sí ya fui clara Porque ya me Ya la chiquín Ya me tenía saturada De todo lo que venía diciendo Entonces yo le dije Estas cosas Mira Chiquín, le digo Yo en ningún momento Hablé Y lo tengo aquí En ningún momento Hablé mal de ti Le digo Aquí está el video Te paso el link Para que lo revises Y me dices a mí En qué tiempo Y en qué segundo Yo hablé mal de ti Le digo Con esto me queda Más en claro Que tú nunca fuiste Mi amiga Y mira Te lo dije Así dijiste Eso Entonces ¿Cómo vas a decirme Que lo reviste a mi amiga? Porque tú, mana Me estás haciendo quedar mal Si tú ya no querías Mira Yo te dije Si tú ya no quieres Saber nada más de mí Haz Como O sea Si te preguntan por mí Te dije A ti qué chucha Te importan los seguidores Que te preguntan Si te preguntan por mí Haz O lee el comentario Pásalo a Percibido Y ya Te lo dije O no te lo dije Esa vez que peleamos En TikTok Te lo dije No, ¿verdad? Y acá te dije lo mismo Entonces Yo por mi parte Le digo Queda más en claro Que yo hasta aquí Llego contigo Mi amistad hasta hoy Contigo Así se lo dije Y selecciona bien Las clases de seguidores O amistades Que vayas a tener A tu entorno De tu vida Que vaya a llegar Le digo Y el Adrián El Adrián Mora Le digo No es Le digo Una persona de fiel Es una persona Que trae información Y te destruye Eso fue que yo Le dije Y ahí ya La bloqueé Yo la bloqueé Y aquí lo digo La bloqueé La bloqueé La perra de WhatsApp Y la bloqueé De Facebook Porque ya me aparecían Sus videos Entonces yo dije No Para evitar problemas Y ya que todo quede En paz Mejor este Bloqueada está Hasta el día de hoy Que me llamó Y me dijo Mira para solucionar Esto, esto, esto Yo dije Bueno voy a desbloquearla Porque tampoco Yo siempre lo vuelvo Y repito Yo si quiero Este Que nuestra amistad No, no No sé Este Que nuestra amistad Siga Pero todos los acontecimientos Que sucedió Ya siento que nuestra amistad No va a ser igualita O sea Yo ya por eso Le digo a ella Que Es de tomarnos tiempo Y a ver si En algún momento Tenemos que Volver a retomar Digamos una salidita O hacer videos Lo vamos a hacer Pero Ya no así como antes ¿Me entiendes? A eso yo voy Porque ya va a quedar Esto de la desconocida Yo creo que es muy inconveniente En grabar contigo O hacer cosas contigo Lo único que quiero Que esta gente Porque yo acabo De iniciar un nuevo proyecto No quiero Que me fastiduen Y por eso Yo tomé la decisión De buscarte Y incluso antes Te llamé Para decirte Pues que Si querías ingresar Con nosotros En el proyecto Y pues dijiste Que estabas en otras cosas Pues es tu decisión Yo no te voy a obligar tampoco Y pues más que todo Por eso Porque yo no quiero Que yo mañana pasado Esté haciendo un vivo Esté con personas Importantes Esté haciendo Una cuestión o algo Y vayan a salir Con estupideces O diciéndome cosas Y me vayan a fastidiar Me vayan a hacer enojar Porque yo me irrito rapidito Ya Ya pero mira Por eso te digo Ahorita que vas a iniciar Este nuevo camino Porque es un nuevo camino Prácticamente Una nueva travesía Ya tienes que pensar De otra manera Controlar tu carácter Porque no puedes Seguir con Con esa manera Tan explosiva De ser Tan tú Y no es tan No es tan mal Pero debes de controlarte Porque van a haber personas Que de verdad Te van a hacer sacar De casilla ¿Me entiendes? Y tú sabes Que no todos Somos monedita de oro Para agradar Y las personas Cuando las personas Se le meten Por lo más mínimo Te van a criticar O te van a juzgar ¿Qué dice? Etiqueten aquí Perra de mierda No Estoy grabando Video para YouTube Este video Lo voy a subir Para YouTube ¿Con razón qué? Exacto ¿Qué dice eso? La de Delicita dice así Hazle caso a la jubilea Es que yo Yo Te lo juro Yo siempre He sido Digamos La más tranquila Y siempre le he Yo siempre he visto Cuando la chaquín Se alborota Yo siempre he tratado De controlarla Y ella está Ahí el testigo Que siempre Cuando se altera O ha habido Un problema Yo he tratado De calmarla Porque yo la conozco Pero ya esto Fue algo Que se nos salió De la mano Que fue inevitable Aquí yo no soy Chucky Yo me convierte en Chucky Y pasó lo que tenía que pasar Entonces ya Ya ustedes conocen Un poquito de la persona Pero ya tomé mía Ya tomé mía Ya Entonces Nuevamente Pues ya Vamos a dejar Todo esto En paz Ya no Le voy a Ya no voy a Digamos Tanta importancia A las personas Que no les gusta Vernos juntas O Que nunca Nos quisieron ver Somos nosotras Y estamos Equivocándonos Tenemos que aprender De nuestros errores De aquí en adelante Pues vamos a pensar Muy bien Las cosas Y si Ven que Se llega a armar Otra polémica Pues ya Netamente será Por show Por contenido Porque miren Este Ahorita en las redes sociales Todo es armado Todo es planeado Todo es planificado Y si genera rating Y si genera money Y kuski Que es lo que Nos importa Pues Que es lo que nos interesa Adelante Porque hay que monetizar Como sea Como sea Tienen que darle un dólar Por kuski Por kuski Ya Entonces miren Yo tengo Yo tengo Este Algunas ideas Tengo proyectos Que quiero ejecutarlos Pero este No las voy a hacer ahorita Tengo que ir Es como un proceso Este es un proceso Yo sé que tarde o temprano Lo van a ver Pero tienen que esperar Ella ya está Iniciando Pues En su nuevo proyecto Que son los trips Las páginas No es A ver Son como las páginas Donde te ponen a trabajar Punto Ella es el personaje Y ella va a empezar Ya a crear contenido Para esa empresa Entonces aquí ya pues Que te vaya bien Mala Te deseo lo mejor Siempre Siempre He pensado en lo mejor Y métele duro Mételo duro Y nada Pues La mejor Venga Si la final Te parece A la farándula Luis Bueno niñas Algo más que quieras Decir No no Lo único que Pues que la gente Deje de ser falsas Hipócritas Y que dejen de andar Llevando y trayendo Y pues en la vida Con ver oír Y callarse Y de la vida Quieren gozar Pues no dejen De andar metiéndose Cizaña aquí Cizaña allá Porque a la final Miran Nosotros terminamos Siendo amigos Y ustedes Terminan siendo Amigos de nosotros Y los terminamos Loqueando Porque a mí me fastidia Eso de que vayan Y digan una cosa Y digan a otra Pues a mí no me gusta eso Yo soy muy directo En decirle las cosas Yo la verdad Este Yo no voy a bloquear a nadie Si ustedes Miren Así lo ven Si ustedes solitos Se quieren tirar La soga al pescuezo Láncenselas a ustedes Yo no voy a enojarme Porque yo la verdad Yo soy bien controladora Yo controlo Mis estados de ánimo Y yo sí Si veo Y dar un comentario Que se pasa Pues obviamente Te lo voy a responder Con gordura Y con respeto Pero si tú quieres Seguir llevando O quieres tirarme hate Adelante Adelante Yo no te voy a detener Yo voy a seguir siendo yo Yo voy a seguir poniendo Mi esencia Mi personalidad El beso de Judas Me traicionaste Sí, me traicionaste Sí, me traicionaste No, yo me traicionaba Ya es un besito Por eso, hombre Un besito y un abrazo Un besito y un abrazo Ahí, eso ¡Bravo! ¡Bravo! Y el beso de Judas Ay, no, qué Bueno, ya Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Tenemos Sí, mala Casi un mes Que no nos hablábamos No sé Por un momento pensé Yo sí, se lo juro Por un momento pensé Aunque ha habido Muchas personas Que me dicen Ya, pues Cada quien por sus lados Yo sé que Esta noche Va a haber Hey, esta noche Pero ni modo Ni modo Yo, este Le deseo lo mejor A la Chucky La verdad Que yo no Qué belleza Yo no quiero Que mi amiga Le vaya mal En su vida Yo quiero lo mejor Para ella Quiero que Que triunfe Que le salgan Nuevos proyectos Que genere Cusky Y que siga adelante Con su casita Y apoyando a su mamá Es lo único Yo siempre le he dicho Yo con sus familias Y me lo tengo A mí sí El problema era Con ella Entonces Me dio cosa Que yo me fui a Guayaquil Y no estuviste en el desfile Pues yo sí me sentí Pues por un momento Yo sí quería Que vayas Y participes Incluso No sé si viste Yo salía hasta En los medios Porque iba Adelante con ella Ahí me fui a Manaví Y pasé sola O sea Yo contigo Hubiera sido otra cosa Pero pues sí Sí, pues no estábamos bien No estábamos bien Y pues ya No se dieron las cosas De hecho Pues muy molesto Con ese portobiejo Que me pues llegué Nunca me fue Ahora se va a tener Contente a la mamá De Cháquil Señora loquilla Ajá Ya nos vemos En los próximos días Bueno niñas Hasta aquí el video La verdad Porque yo tengo Que ir para mi casa Y tengo que ir A ayudar a vender Unas empanadas Y me están llamando Desde hace rato Y nada Pues si no Mira Si tú quieres Bajar adelante Podemos hacer Otro Cara a cara Pero ya con preguntas O sea ya con preguntas Pero para Que se vea más Planificado y más bonito Porque esto No estaba planificado Dentro del día de hoy Simplemente se dio Y como ella está Haciendo live Pues yo tengo que Aprovechar y armar Mi contenido también ¿Ve? ¿Eh? ¡Bravo! 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 ¡Ya me compró con un dulce! ¡Ya me compró con un dulce! ¡Kusky! 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 Digo la perla Con un pollo La compran Digo la perla ¡Uy no! Con un pollo Se regala Bueno Ya voy a dejar esto Porque la niña Se tiene que ir a trabajar ¡Ay! Ya mira ¡Eh! ¡Y lo barbe! Ya niños Hasta aquí Anita también Anita también me dieron Hasta aquí Pidió Cualquier O sea Síganme Denle like Comenten Y si desean ver otra Segunda parte Pues con la Chacking Pues háganoslo saber Aquí en los comentarios ¡Chau!